Mamás y papás con bebés al brazo o en el carrito y niños ya más mayores corteando por la sala. Un ambiente muy familiar para una jornada sobre la lactancia para casos especiales como gemelares, que resultó muy completa desde el punto de vista informativo. Muchas veces no te sientes comprendida o apoyada, pues el tema de estar embarazándole pecho a otro, siempre tienes el pega de, y eso va a ser malo y no sé qué, tú lo tienes claro. Pero el poderte reafirmar y el tener además unos argumentos de peso vienen muy bien. Pero tener la comprensión de otra mamá que está en la misma situación que tú, que te entiende perfectamente y verla que está súper feliz con sus bebés, eso más que cualquier razonamiento mental. Somos dos mamás y tenemos a Sofía y a Nicolás. Hemos hecho lactancia en tándem los primeros meses. Ahora continuamos con la lactancia con Sofía. Y para nosotros ha sido, para la unidad familiar ha sido importante, tanto para mi mujer como para mí, el tener un apoyo por parte de la asociación. Y luego también a nivel de prevención de riesgos laborales. Es una situación totalmente protegida y la empresa tiene que saberlo para comunicar los servicios de prevención y que establezcan los sistemas de protección. Apoyo desde diferentes puntos de vista, psicológico, jurídico, médico, pero sobre todo apoyo como seres humanos que se sienten escuchadas y comprendidas. Si vemos un poquito y revisamos la historia, a lo largo de todos los tiempos, la humanidad ha alimentado hasta los 5 y hasta los 7 años a sus crías, porque de ello dependía la supervivencia. Entonces ahora le llamamos prolongada porque tenemos una mentalidad, hay mucho mito y parece que hasta los 6 meses que recomienda la OMS, cuando la OMS realmente recomienda hasta los 2 años o más. Entonces los beneficios son proporcionales al tiempo que se da lactancia materna. La jornada de hoy está dedicada a lactancias con mamás que tienen gemelos, hacen tándem o una lactancia muy prolongada. Y nos vimos en la situación de que muchas mamás en estas tres situaciones en concreto, en los talleres de sus centros de salud, no encontraban iguales, no encontraban otras mamás en la misma situación. Entonces se sentían un poco a veces perdidas o no sabían a quién consultar o en qué madres verse reflejadas. El éxito del taller ha sido total, tanto por el elevado número de participantes como, sobre todo, por la satisfacción que han mostrado al finalizar la jornada. Desde la asociación Amamanta, que lo organizaba, ya nos anuncian que habrá nuevas ediciones de este taller de lactancia para casos especiales. En su página web www.amamanta.es lo anunciarán previamente, para que las interesadas puedan inscribirse. Gracias. Gracias. Gracias.